... Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogó Responde. Estamos en un momento muy especial, si ven este programa, justo en la primera emisión, es justo Bispe Nochebuena, pero ojo que si lo ven en el programa repetido del sábado, es que es Nochebuena ya, con lo cual estamos ya invadiendo las fechas más delicadas de todo el año, que son las navidades, no las fiestas, como comentan algunas personas, que a veces se felicita a las fiestas, un poco a lo mejor por mimetismo de algunas personas que empezan a hacer esas celebraciones. Nosotros felicitamos las navidades, ya pasamos a saludar a nuestro invitado, hola Juan Antonio. Buenas noches. He dicho bien, hay que felicitar las navidades, no las fiestas. Sí, porque fiestas hay muchas y navidades solamente hay unas. Yo cuando alguien me dice felices fiestas, digo yo, no, mira, es que mi pueblo no son fiestas. Sí, sí, o sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Es decir, ahora vivimos con esta costumbre de la descristianización, de todo lo que forma parte de nuestra tradición cristiana, pues la Semana Santa pasa a ser la semana de la primavera o las vacaciones de primavera, el puente de la Inmaculada es el puente de la Constitución, y pues eso, las navidades son simplemente las fiestas, y los reyes magos ya casi han desaparecido. Sí, sí, que hay un señor muy feo de rojo y blanco. Sí, un señor muy feo de rojo y en otras partes otras cosas, ¿no?, que tratan de desvirtuar la festividad de los reyes magos con las reinas magas o lo que sea eso que se han inventado. Sí, sí, esas cosas raras. Muy bien, pues, efectivamente, salvamos a nuestro invitado, que poca presentación necesita porque es un clásico dentro de la voz responde. Yo, la verdad, es que no coincidiría una Navidad en la voz responde, o incluso una Semana Santa, sin Juan Antonio San Esteban, que, por supuesto, salvo que sea la primera vez que en este programa, ya sabrán que Juan Antonio compatibiliza el hecho de tener esa licenciatura en el derecho canónico, por lo tanto, ejercer ese desarrollo, y también abogado canónico, canónico, civil, también temas de matrimonios civiles. Y, bueno, pues, antes un poquito de hablar Juan Antonio, que, por supuesto, le agradecemos una vez más que haya tenido gentileza pasar por aquí, por los estudios de visión de Farol, pues queremos un poquito arrancar, antes de dar paso a esta conversación, pues con esa gran noticia, ¿no?, que se ha producido esta semana, bueno, que nos remiten desde esta asociación, que tanto, pues, un poco seguimos, ¿no?, porque creemos que hace una gran labor, que es la PRF, Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, que, como saben, pues tiene sede aquí en Farol, en la Plaza de Octora y Lesa Esparga, pues, nada, esa noticia, pues, que algunos ya habrán conocido, y es que el miércoles, este miércoles, o sea, anteayer, si nos están, pues, viendo en la primera emisión, ha salido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la cual, pues, será pie a que los tribunales de España, pues, apliquen la retrocedad total en el tema de las cláusulas a suelo, es decir, pues, muchos de ustedes, a lo mejor, pues, tenían una cláusula a suelo, pues, tenía un abogado que iba al juzgado, le quitaba la cláusula, y como máximo los intereses se los podrían quitar hasta mayo del 2013. Ahora, con esta sentencia, los intereses serán retrocedad total, es decir, se pueden pedir, no solamente el levantamiento de la cláusula, sino también, pues, que los intereses, pues, se pidan totales, desde la fecha de suscripción de la hipoteca. La verdad, es una magnífica noticia, nos agradecemos mucho por todos los afectados, todas las personas que tengan cláusulas a suelo, y, por supuesto, asociaciones como esa, como la PRF, que ha luchado tanto por ese tema, de hecho, tenía un abogado personal allí en Bruselas. Ya traemos a un miembro también de la asociación para que nos explique pormenorizadamente esta sentencia, pero, sin duda, hay que congratularse de esa gran noticia de que, una vez más, un abuso bancario, como claramente la cláusula a suelo, pues, efectivamente, pues, se elimine, ¿no? Y que la Unión Europea corrija a nuestro Tribunal Supremo, que solo aplicaba retrocedibilidad, pues, hasta esa primera sentencia del Supremo. Había dos que reconocieron, efectivamente, la nulidad de esas cláusulas, y la primera de ellas era de mayo del 2013, pues, se aplicaba la nulidad hasta ahí. Entonces, bueno, ya digo, congratularnos la información, ya digo, que nos pasa la PRF, la Asociación de Prejudicados de Entidades Financieras, como saben, tiene que ser aquí en Farol. Bueno, antes de entrar a la conversación, yo creo que sí, ¿no?, compartes un poquito, Juan Antonio, que es una gran alegría, ¿no?, para el consumidor. Es una gran noticia, sobre todo desde el punto de vista de que, hasta ahora, si bien es cierto, como dices tú, pues, en algunos casos hemos luchado contra las cláusulas a suelo y hemos conseguido, pues, que en... en bastantes casos se derogase, las cantidades eran a veces pequeñas en relación, pues, al... Al perjuicio. Al perjuicio. Y eso hacía que muchas veces, muchas personas no se animasen a presentar la reclamación. Ahora yo pienso que es el momento de reclamar, porque ahora es el momento en el que pueden recuperar, pues, todos esos intereses, pues, que, sin duda, cubrirá de sobras el hacer frente a ese procedimiento. De esta forma, ya digo, ya le dedicaremos un especial, ya le traeremos a alguien, ya le digo, a la prefe, pero, claro, eso sí, hay que prevenir que, claro, aquellas personas que cometieron la torpeza, quizás por ignorancia, quizás por presión del banco, que el banco, a pesar de las cantidades de barbaridades que han cometido, ¿no?, y atropellos contra los consumidores, sigue teniendo mucha ascendencia, digamos, entre muchos clientes y le hacen bastante caso. Aquellas personas que han firmado, pues, el contrato con el banco por un tipo fijo, eso lo van a tener bastante complicado. Sí, sobre todo, por eso que dices tú, que la relación, sobre todo, en España, esto se ha dado mucho, ¿no?, la relación del cliente con el banco, era una relación casi personal, ¿no?, o con el director, o con la persona que te llevaba los asuntos, que, recordamos el tema de las preferentes, ¿no?, donde las personas firmaban a ciegas, ¿no?, porque se fiaban plenamente de lo que se les estaba aconsejando. Quizás en España nos tenemos que empezar a acostumbrar a que hay que escrutar los productos, hay que comparar, hay que leer la letra pequeña, que es algo que nos cuesta y no nos gusta, pero que hay que leerla, y hay que entender que un banco está para hacer negocios y no para hacer favores. Exactamente, y que hay que hacer más caso al abogado que al del banco. Exactamente, y que, sobre todo, antes de contratar determinados productos financieros, o productos de riesgo, o productos que pueden ser tóxicos, el consejo del abogado y la consulta del abogado siempre va a salir baratísima en comparación con los perjuicios que puede ocasionar una firma a la ligera. Además, con todo respecto a las personas que trabajan en el banco, pero, obviamente, la opinión del banco es parcial. Evidentemente, y las personas que trabajan en el banco tienen que vender el producto, para eso se les paga y para eso muchas veces se les presiona. Exactamente. Bien, pues dejando ese tema, ya digo que le digamos un programa entero, vamos y, si parece, Juan Antonio, hay muchos temas que tratar en el ámbito de lo que ha sido este año, pero quizás nos quedamos un poquito con lo más reciente, Juan Antonio. Yo no sé qué opina Juan Antonio, como, ya digo, persona especialista en derecho canónico, como persona con formación en derecho eclesiástico. ¿Qué opina de, no ya de los atentados, que obviamente es obvio que manifestaba su repulsa, sino el hecho de estas cosas que están pasando en Centro Europa, fundamentalmente, que estamos teniendo noticia de cómo hay protestas frente a símbolos religiosos, símbolos de la Navidad, protestas airadas, y la reacción de los gobiernos, lejos de reprimir que, digamos, esa auténtica, pues, digamos, hostilidad hacia los símbolos religiosos, se está planteando el prohibirlos. Sí. ¿Qué opina Juan Antonio? Curiosamente, hay un repliegue frente a toda esta presión, que muchas veces es una presión tremenda, como es la presión de los atentados y de las muertes, pero hay un cierto repliegue en los gobiernos frente a lo que es el Islam. Hay un miedo, hay miedo, y esto hace que, muchas veces, la libertad religiosa pues no sea tal, porque se está, aquello que criticábamos hace años de la Iglesia Católica, que estaba en una situación de privilegio frente a otras confesiones en España, por ser España en aquellos momentos un país confesional, ojalá nunca lo fuera, pues, hoy se está haciendo con el Islam. Europa, que tiene sus raíces en el cristianismo, se está volcando con esa apertura hacia el Islam por miedo, ¿no? Por miedo. Y los resultados no van a ser buenos, los resultados no van a ser buenos, ¿no? No por el hecho de que se persigan a los cristianos o los símbolos cristianos no desaparezcan, sino por el hecho de que todos sabemos lo que pretende el Islam, El Islam es una religión puesta al servicio pues de una ideología invasiva. Claro. Y evidentemente, cuando nosotros estamos predicando el perdón y cuando nosotros estamos predicando la reconciliación, pues por mucho que traten de convencernos, ellos no lo hacen. Y la prueba está pues en todos los muertos que llevamos en este año víctimas de esa violencia, de ese terrorismo de carácter, diríamos, religioso, cuando, bajo ningún concepto, pues una religión podría dar cabida a ningún tipo de violencia, ¿no? La religión tiene que ser en todo caso un marco de libertad donde la persona pueda entrar o salir, acoger o no acoger, pero que ni se puede imponer y mucho menos por la fuerza, ¿no? Además, yo no sé, Juan, no sé coincidir con el análisis, pero se está produciendo una guerra entre comillas o sin comillas, dependiendo de los lugares, un poquito asimétrica. Es decir, por una parte tenemos que aquí se replica, hay un repliegue del que recién estabas hablando, hay un repliegue total, se está planteando por parte de varios gobiernos europeos el prohibir los árboles de Navidad en lugares públicos, luces, aquello que denote que se está celebrando la Navidad, lo cual un poco llama la atención en plena Europa con las raíces que tiene Europa y demás, pero, claro, todo ese aspecto tan de carácter pusilánime y tal, y tan de mediar pues un poquito en estos temas de esta forma con un auténtico repliegue, claro, no se manifiesta a otra parte, es decir, en todos los países de Asia que son mayoría islámica que son prácticamente todos, excepto Israel, Singapur y poco más, en todos estos países desde luego no es que replieguen, es que al revés hay una hostilidad manifiesta hacia cualquier símbolo o manifestación religiosa que no sea la suya y pues hay una sentación clara, entonces, claro, si es tan asimétrico el tema, desde luego no hace falta ser un gran analista internacional para ver que la victoria se sabe de quién va a caer, vamos. Evidentemente, es decir, aquel refrán de a donde fueres haz lo que vieres pues en relación al islam no se cumple en Europa, es decir, no son personas que estén realmente integrándose en la cultura europea, vienen, se asientan y tratan de que nuestras costumbres se adapten a las suyas. Bueno, pues ahí tenemos el problema de la alimentación en los centros penitenciarios, el problema de alimentación en los centros públicos, el problema del velo, el problema del burka, me llamaba la atención como esta ministra europea que visitó los países árabes pues estos días pues iba a cabeza descubierta y dijo yo no me pongo el velo, evidentemente no es una costumbre suya y evidentemente pues ahí tuvo un gesto de valentía. Bien, pues todo lo que sea imposición, todo lo que sea obligar pues a la no inculturación y a la no adaptación pues es negativo. Pensemos que por ejemplo la iglesia cuando ha ido a países de África a misionar por ejemplo lo que ha buscado ha sido siempre la inculturación manteniendo las formas digamos latinas o romanas ha buscado la inculturación en el pueblo al que se iba a servir. Que ahora vengan pues de países musulmanes a Europa a decirnos que tenemos que cambiar toda nuestra cultura toda nuestra tradición pues no tiene sentido ninguno y que los gobiernos estén cediendo de una manera tan tremenda pues en fin a mí me asusta a mí me asusta. Además es curioso porque en los gestos digamos no sé cómo calificarlos pero un poquito digamos defensores de nuestros valores están surgiendo de personajes un poquito en fin un poquito digamos no sé cómo calificarlo pero desde luego nada sospechosos de sostener valores democráticos le hace el presidente de Rusia que en ocasiones ha llegado a defender a personas cristianas ha llegado incluso a bueno prohíbe la instalación de mezquitas porque en fin no hay reciprocidad con sus templos claro es curioso que la defensa de los valores vengan por personas que incluso no los tienen o no tienen esos valores. Bien pero tiene un concepto claro yo pienso de lo que es la libertad de lo que es la igualdad y de lo que tiene que ser la paridad es decir si ellos vienen a Europa y se les facilita que puedan tener un culto de una manera libre se les facilita la construcción de mezquitas etcétera bueno pues evidentemente habría que solicitar también que cuando la iglesia pues va a un país musulmán pueda abrir iglesias y que no es el caso y que no es el caso ya vemos que incluso los cristianos pues en Siria y tantos países están perseguidos y lo que nos parecía que iba a ser imposible volver a tener mártires y volver a tener pues personas que tengan que dar la vida por razón de la fe pues se tiene se está volviendo a dar ahora en el siglo XXI algo que pensamos que ya había quedado pues que se había terminado con el circo romano además digamos vamos a estamos con estos temas profundizando en una herida que en fin a lo mejor pues ya estaba abierta que es por ejemplo el seno de la Unión Europea la Unión Europea ha sido siempre muy parca muy suave en la defensa de los valores que comparten la mayor parte de los Estados miembros en esas raíces greco-romanas en esos valores incluso religiosos y ahora con estos temas claro es que en realidad se está notando que la Unión Europea en estos temas defensa de valores no parece estar ni que se le espere no y o sea la Unión Europea está fría y siempre se ha pensado que este tema de la inmigración sobre todo de países pues de África de Asia de Sud Europa era un problema de España y de los países fronterizos que éramos los que teníamos que hacer un poco de frontera y Europa en esto ha estado un poco como decimos en Galicia a velasbir y claro los resultados son ahora estos que nos sorprendemos que nos damos cuenta de que no hemos hecho los deberes y de que bueno pues no hemos tenido una política de inmigración que fuese coherente además claro las perspectivas no son muy halagüenas digo de cara a los próximos años porque por una parte parece que parece porque uno se ha consumado que un estado claramente liberal y que propone la libertad quizás el estado de los estados del mundo que más consiguen pues que se define la libertad como es el Reino Unido parece que nos deja digo a la Unión Europea y está en el horizonte por mucho que se niegue pero no hay más que dar la página web de la Unión Europea para ver que desde principios de este año es candidato a un país como Turquía que desde luego no es ejemplo de nada en estos temas que estamos tratando si no ahí parece que la Unión Europea pues está dispuesta un poco a a ser como una franquicia donde interesa abrir el mayor número posible de tiendas y tener el mayor número posible de ingresos para que luego nos repartamos los dividendos y claro si la Unión Europea va por ese camino yo pienso que va mal porque tiene que haber y de hecho los hay unos valores que nos unen no solamente unas fronteras territoriales sino unos valores una cultura incluso hay que decirlo el cristianismo que ha configurado Europa y sobre todo a través de la Unión Europea además que visita Roma para darse cuenta de dónde están nuestros orígenes y ya que citamos Roma si te parece no vamos a salir de ella vamos a ocurrir en la ciudad del Vaticano este nuevo papá hemos hablado de nuevo papá ya desde que pues precisamente pues ha asumido supo pontificado se han dado pasos yo no sé Juan Antonio ¿qué opina de alguno de los pasos que está dando este nuevo pontífice como es en concreto por ejemplo el que esté mediando en conflictos internacionales como es el caso de Colombia es un caso que ha fallado es decir en fin no ha resultado negativo pero sigue teniendo un papel activo el Vaticano ya hay por ejemplo en el caso de protestas contra el gobierno pues venezolano ya se están realizando directamente ante el Vaticano Juan Antonio creo que es un poquito lo que es el papel natural del Vaticano el mediar directamente en conflictos internacionales o que a lo mejor se está forzando un poquito el papel del Santo Padre no yo pienso que es un papel que es tradicional y que se le ha encomendado siempre a la diplomacia vaticana que es como hemos bien sabido es la más antigua del mundo ¿no? pues el papel del Vaticano ha sido siempre también un papel mediador ¿no? el mismo Juan Pablo II pues se le atribuye sin duda alguna un papel fundamental en la caída del muro de Berlín ¿no? el papel que jugó Juan Pablo II que era una persona que había vivido en sus propias carnes el papel o sea el comunismo puro y duro pues bien fue un papel fundamental el papel de mediación para sobre todo en su país en Polonia pues ese tránsito a la democracia y el papel que está jugando este Papa actual pues como muy bien dices pues en Colombia en las relaciones la apertura de las relaciones de Estados Unidos con Cuba o incluso pues en Venezuela es también un papel fundamental porque es un territorio que él lo conoce muy bien que él conoce perfectamente cuál es la situación política de Latinoamérica y el papel que pueda jugar es un papel también definitivo muy determinante es decir todos los pasos que se den en este sentido y todo lo que pueda ser que la diplomacia vaticana y el papel del Santo Padre pues colaboren a la pacificación y a la democratización y a la vuelta de los derechos civiles a estos países y a estos pueblos pues bienvenido sea bienvenido sea muy bien otros problemas que parece que no sé si problema o tema que parece que va a saltar en el año 2017 del cual ya estamos muy próximo se parece que la reforma a la constitución ¿cree Juan Antonio que en este tema va más allá jurídico se mete en lo político se mete en nuestras estructuras en nuestro modelo de convivencia ¿cree que deben esas negociaciones intervenir pues de alguna forma pues no sé si el Vaticano pero al menos la enuncio o en fin alguna representación de la iglesia por si se tocasen temas que de alguna forma afectase en las relaciones iglesia-estado o no? Bien en cuanto en cuanto a la posibilidad de que se afecte a las relaciones iglesia-estado yo pienso que debería de haber una consulta y que por lo menos debería de haber pues si no un representante si tendría que haber pues una comisión mixta donde esas relaciones iglesia-estado pudiesen analizarse de una forma fluida entre las dos partes no tanto pienso yo que debe haber en esa comisión digamos de reforma de la constitución una presencia digamos unilateral de la iglesia o una presencia solamente de la iglesia católica en todo caso pienso que de tener que existir una presencia religiosa tendría que ser una presencia más amplia que la iglesia católica tendría que haber una apertura también pues a otras confesiones a otras confesiones que bueno que a lo mejor no tienen una presencia tan mayoritaria el notorio mayor arraigo de la constitución pues que no tienen ese notorio mayor arraigo en España pero que a lo mejor pues también tendrían algo que decir yo pienso que esto es más un tema político que un tema en el que la iglesia tenga que intervenir directamente porque bueno quizá a lo mejor en el aspecto de la constitución como hay tantos temas polémicos quizá a lo mejor no sea ese en el que más se empleen a fondo si además bueno yo pienso que daría lugar a confusiones a creer que la iglesia se mete en política porque si hay alguien digamos en la comisión general o la comisión gestora como se quiera como quiera que le llame en esa comisión con una presencia permanente yo pienso que se podría se podría pensar que la iglesia pues se inclina hacia un lado hacia otro yo en todo caso optaría por una comisión mixta donde se debatiesen los problemas religiosos donde pues hubiese pues una representación de las otras confesiones religiosas y donde el tema religioso quedase zanjado de una vez por todas en la constitución que no fuese objeto de beligerancia sino un objeto de pues de lo que tiene que ser a través de la creación de una nueva ley de libertad religiosa que de alguna manera recogiese las inquietudes religiosas de todos de todos los españoles no solamente de los católicos que bueno un aspecto poco claro ese pero bueno es marca de la casa la constitución está lleno de partes ambiguas obviamente tiene su origen obviamente en el gran consenso que se buscaba en el momento de su aprobación con lo cual ese es uno de más porque obviamente también hay una gran ambigüedad en el tema del aborto por ejemplo hay una gran ambigüedad en el modelo de institución territorial con lo cual en fin efectivamente fue muy provechoso que hubiese tanta ambigüedad para conseguir su firma pero claro de aquello pues viene todo esto quiero decir ahora obviamente surgen muchos problemas que claro como no atonar a la constitución o prácticamente nada si pero esa apertura nos ha dejado caminar libremente durante todos estos años y esa apertura ha sido buena porque al mismo tiempo que digamos no nos no nos encarreglaba en un sentido pues ha dejado que la sociedad española haya ido evolucionando y haya ido evolucionando pues a su ritmo a su aire y ahora es bueno es bueno que pasados todos estos años reflexionemos un poco sobre cómo podríamos pues esa carta magna adaptarla un poco más a la realidad actual que tenemos hoy que no fuese pues un diríamos pues un traje acartonado que nos impide ya caminar porque se nos ha quedado excesivamente almidonado sino que sea una prenda que nos permita pues caminar con agilidad con flexibilidad y que nos permita pues encaminarnos cada uno hacia donde hacia donde queramos bien hablando de problemas que surgen del modelo de la constitución o que estaban candentes y que aún lo siguen uno de ellos obviamente son las tensiones territoriales bueno es sabido que en algunas épocas ha habido una postura muy concreta de la iglesia en el país vasco pero en concreto en el tema de Cataluña que parece que es el más acociante se espera o cree Juan Antonio personalmente que se va a pronunciar claramente la iglesia sobre lo que es la situación de Cataluña es decir si hubiese llegado a haber un referéndum o algún tema que podría llegar a ser rupturista la iglesia se piensa manifestar o se va a mantener al margen pues yo pienso que aquí habría que distinguir dos ámbitos yo pienso que la iglesia como iglesia institución digamos como iglesia universal o como conferencia episcopal yo pienso que no se definiría porque no le tocaría definirse le puede dar un consejo a los fieles que obviamente son muchos en Cataluña si pero yo pienso que en esto que es un tema estrictamente político yo pienso que la iglesia tiene que dejar amplia libertad a que cada uno pues obre según su propia conciencia digamos el tema de independencia si independencia no entra dentro de la moral digamos ahora bien yo dudo que dentro de la iglesia catalana pues si es que existe eso si o por lo menos de la iglesia en Cataluña que es una manera mejor una manera mejor de decirlo de la iglesia en Cataluña de sus representantes o incluso de sus obispos pues que que no haya alguna manifestación a favor de la independencia ¿no? porque ¿crees Juan Antonio que se va a producir? sí yo pienso que bueno sobre todo algún emérito sí porque de hecho bueno todos leemos los periódicos y vemos por donde van un poco las líneas y vamos las pastorales bueno lo que se apoya la zona de Montserrat parece que hay cierto propicio ¿no? del ambiente sí vamos Montserrat ha sido siempre vamos cuna del nacionalismo y del independentismo catalán ¿no? y cree Juan Antonio arribina un poquito el motivo por el cual allí es digamos igual que en el País Vasco que es curioso pero en el País Vasco también parece que ha habido siempre un sector importante de la iglesia no me meto en que sea mayoritario pero es importante que de alguna forma apoyaba pues el independentismo y ¿por qué cree a lo mejor que será ese caldo de cultivo? porque la iglesia siempre ha sido muy universal sí y debería seguirlo siendo en el sentido de que adoptar estas posturas digamos radicales o extremistas lo que hace es que la iglesia se acerque a unos pero se separe de otros por eso mi idea anterior de que la iglesia no debería estar presente pues en una comisión de reforma de la constitución como tal iglesia porque decisiones que se pueden tomar de tipo entre comillas partidista pues pueden sentar muy bien a un sector de la sociedad o a un sector o a un sector de la iglesia pero no a otros quería que se alejase yo pienso que la iglesia debe de mantener en esto una independencia absoluta vamos tiene que ser una sesis de quirófano de hecho todos hemos escuchado manifestaciones de fieles tanto en el País Vasco que decían que habían dejado ocurrir a la iglesia de su parroquio porque para las cosas que oía pues que casi prefería pues ocurrir a otra más lejana es que estadísticamente y esto no es opinión es demostrable tanto en Cataluña como en el País Vasco donde la iglesia ha tomado pues diríamos un papel más activo a favor de la independencia pues ha decaído el número de práctica religiosa y ha decaído el número de vocaciones sacerdotales es decir que como digo se puede haber acercado mucho a un sector de la población pero a otro sector se ha alejado y entonces no es bueno mezclar estas cosas no es bueno mezclar estas cosas yo pienso que la iglesia tiene un mensaje que transmitir tiene que transmitirlo en todos los idiomas pero no puede entrar en en aspectos que son meramente políticos y meramente bueno pues estructurales constitucionales y que ningún favor le hace a la propia iglesia exactamente y que tiene que y que eso tiene que decidirlo pues los españoles en general sean católicos o no sean católicos pero en común lo que quieren para España para su país etcétera etcétera la iglesia en cuestiones que rondan el aspecto moral tendrá que decir una palabra evidentemente pero yo pienso que no es este el tema no es este el tema muy bien y ya como último bloque vamos a tratar los dictantes jurídicos ha habido dos elecciones sigue habiendo el mismo ministro de justicia pero se adelantan un poquito cositas que podrían llegar a plantearse en esta legislatura la última declaración de al respecto de la de titular del ministro de justicia es que se está empezando a ver la posibilidad de una reforma del incidente criminal que bueno la verdad es del siglo XIX tampoco es que sea de la semana pasada entonces parece que incluso podrían recaer en el ministro fiscal la instrucción de los delitos no sé cómo lo ve Juan Antonio cree que mejorará será más ágil yo esto a mí en este sentido siempre me gustó el modelo americano de que sea la propia fiscalía la que investiga al que parece que imitaríamos exactamente la que investigue e instruya y luego que sea el juez el que tenga que decidir el hecho de que tengamos que pasar por un juzgado de instrucción con el informe de la fiscalía para luego derivarlo al juzgado de la penal luego esto lo que nos hace es perder tiempo perder agilidad que la justicia pues no sea rápida que los afectados pues no se sientan amparados y tutelados por la justicia y una cierta diríamos entre comillas impunidad de los delincuentes que bueno que ven como se alarga en el tiempo pues la posible condena o el posible castigo del delito que han cometido por tanto yo pienso que una reforma de la ley de juiciamiento criminal es necesaria va a suponer una vez más pues un revoluto en todo el mundo en todo nuestro mundo jurídico porque tendremos que volver a ponerlos al día después de todas las reformas que llevamos ya últimamente pero evidentemente pues yo pienso que va a ser positiva sobre todo en el tema de que se pueda agilizar la instrucción que en esa línea un poquito ya sería un primer paso que es el hecho de acortar los periodos de instrucción o sea o casos justificadas de hecho bueno pues incluso ya hasta se obligó a las líneas fiscalías de España que terminasen ya las instrucciones un poco justificasen su ampliación no sé si eso ha dado resultados favorables digo para los justiciables o para los afectados o no sí pero de todas maneras digamos que son más buenas intenciones que luego no llegan a plasmarse en la vida práctica es decir aquí o la reforma se hace de una manera más integral o el resto son todo buenas intenciones son pequeños parches que a lo largo de la verdad pues no una rueda que has parchado ya 50 veces pues al final es todo parche ya no es neumático es decir aquí lo que hay que poner es un neumático nuevo por cierto las últimas reformas que se han producido es el hecho de que el salado mínimo se ha elevado lo cual mucha gente lo ha visto como una cosa muy positiva pero uno de los problemas que obviamente acarrea eso es que obviamente los beneficiados por la propia justicia van a decrecer sí van a decrecer y en este sentido yo pienso que también habría que revisar un poco el tema de la concesión de la justicia de la justicia gratuita el tema de la concesión de la unidad familiar de los ingresos por unidad familiar el tema de las personas a cargo es un tema que habría que revisar porque no está siendo justo y por otro lado habría que revisar también ya sé que lo que voy a decir es antipopular y van a decir que estoy tirando para casa habría que revisar también cómo se paga la justicia gratuita a los letrados la justicia gratuita es muy rápido el turno de oficio pues es un lujo el tener pues un abogado 24 horas al día a disposición de aquella persona que lo necesita y se está prestando desde todos los colegios de abogados de España sin embargo la retribución de esos servicios es poca y tardía poca y tardía muchas veces estás trabajando pues ahí en el aire entonces para también tener una justicia una justicia gratuita que sea de calidad pues evidentemente hay que dotarla de medios y uno de los medios es conseguir que los profesionales estén dignamente retribuidos muy bien porque además recorremos por si algún respetado no sabía que antes ese aspecto que acaba de resaltar Juan Antonio era un poco indiferente porque como al fin y al cabo todos los abogados tenían que estar en el turno pues digamos que si ocurría eso pues haya ellos digamos pero claro como es voluntario ya la cosa varía Juan Antonio ya estamos ya en el último minuto del programa y queremos aprovechar por supuesto para hacer su presencia aquí pero también para que pida algo para el año 2017 pues yo voy a ser muy localista en las peticiones yo al 2017 le pido pues que los ferrolanos podamos recuperar la alegría de vivir en una ciudad hermosa como la que tenemos que recuperemos la alegría de nuestras calles que consigamos que Ferrol no sea identificada como el Detroit de España que nuestro comercio vuelva a resurgir que las calles del centro se vuelvan a llenar de niños y no solamente de ancianos que el barrio de Ferrol Bello pues sea un barrio entrañablemente restaurado que sea escaparate de nuestra ciudad en la ría para los cruceros para el camino inglés que la gente pueda circular por nuestras calles viviendo pues la la alegría de estar en una gran ciudad y esto lo tenemos que hacer entre entre todos los ferrolanos entre todos los que hemos apostado por quedarnos en esta ciudad y por no marcharnos de aquí a pesar de que muchos nos lo han dicho ¿no? que la hostelería vuelva vuelva a abrir sus puertas que no se cierren más comercios eso es lo que le pido al 2017 y se puede hacer Ferrol puede puede salir de esta situación con el trabajo de todos y sobre todo de las administraciones que tienen que apoyarlo como sería un juicio me adhiero me adhiero a la felicidad nuestro invitado muchas más gracias a Juan Antonio por estar aquí y bueno por supuesto feliz navidad a Juan Antonio feliz navidad a todos y por supuesto feliz navidad como la acaba de ser a Juan Antonio a todos ustedes le digo que pasen un muy buen día de navidad una feliz noche buena que a unos ha pues en fin a unos la han vivido pues que la disfruten con los suyos repito feliz navidad y nos vemos si ustedes así lo desean la próxima semana aquí en División de Ferro ¡Gracias!